Estamos nuevamente con Mario Navier, para que nos cuente, para las redes, ¿qué es ese teatro viviente donde tus sensores, tu inteligencia, capta el teatro aquel año? Bueno, el teatro que se hace en las tablas, para que nos preparamos mediante ensayos, mediante estudio de guiones indentos, ponemos un vestido para personificar un personaje, un actor, hacemos una escenografía, ese tipo de teatro es uno. El otro tipo de teatro es el más importante y hacemos un teatro los seres humanos diariamente, sin que lo llamemos teatro. O sea, hacemos el teatro viviente, el teatro de la vida, sin que digamos que es un teatro, y al contrario, muchas veces podría ofrendernos que se nos diga que estamos haciendo un teatro. Cuando estamos personificándonos a nosotros mismos, o por lo menos a lo que aspiramos que la gente crea en nosotros. Entonces, si nosotros aspiramos a que la gente crea que somos, por ejemplo, un intelectual, y tomamos asumimos esas poses, o nos dejamos el bigote de esta manera, o queremos que la gente piense que nosotros somos unos personajes rudos, entonces nos dejamos un bigote de mano abajo, y nos dejamos la camisa abierta hasta el estómago, y entonces caminamos como si fuéramos unos patreros, entonces ya estamos haciendo un teatro también. Estamos haciendo un teatro. Muy interesante lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque yo diría que ese también es teatro. Ese es el teatro más importante como un serido. Ese es el teatro que nos quiere también, es decir, el teatro tiene tantas líneas como la de Google, ¿no? Claro, miren, ese teatro es en el teatro el que nos engaña. El político, por ejemplo, es un actor en la to. El político aparece en todas las elecciones como un hombre muy bueno, desinteresado, preocupado por las comunidades. Y cuando lo elegimos, se despoja de su vestuario, con el que nos engañó en campaña, para decirnos, no, es que ayer estábamos vendiendo la obra, ya usted me la compró y ya no tengo que disfrazarme de nada. Ya soy como soy. Soy como soy. También hay otra cosa en el teatro, pero quisiera preguntarle, ¿cuántas obras ha escrito usted desde el teatro? Bueno, en los inicios, cuando empecé a escribir, el teatro fue mi pasión, porque yo hacía teatro. Yo empecé a hacer teatro más o menos a los 16, 17 años de edad, aunque había actuado ya en los colegios en donde yo estaba estudiando. Había actuado en algunas obras de Alejandro Casona y se me quedaba. Ya a los 17 años empecé a actuar en un grupo profesional que se llamaba FUCU, que era Teatro Experimental, y fue los inicios del Teatro Experimental en Colombia en 1967, cuando se creó La Mama, se creó el local, se creó el TEC de Cali con el Rico de la Ventura. Pero en Bogotá y adicionalmente se creó el TEC de Caliñique, con Paco Barrero, con Germán Muro. La Mama, pues, con Edi Armando, nosotros con Fernando Torres Preciado, con otras personas, el local con Miguel Torres. Todo el inicio del Teatro Experimental en Colombia, yo tuve la fortuna de vivirlo, y por eso escribí en un comienzo muchas obras de teatro. Entre esas obras de teatro escribí una que se llama Cadenas, que es un juicio final, con tres personajes que se mueren y Dios los busca. Otra obra que dio mucho éxito aquí, que se llamó El Poste, y que se presentaba un poco subversivo en esa época en la metáfora de la iglesia, en los parques y en las ciudades. Y otro que se llamó Solamente son sonidos, otro que se llamó Tejido sin anestesia. O sea, varias obras de teatro que fueron actuadas por un grupo que se llamó El Grupo Escénico de Caña G. Años más tarde escribí una obra que se llamó Leoneta Hechicera de la Cáritura, y con esa obra se hizo el montaje, o se abrió la segunda etapa del Teatro Solín en Cúcuta, y con el gobernador asistente lo montó el grupo de teatro Cabaret Teatro, bajo la obligación de Edgar O'Neill. Sí, no, exacto. Con esas obras que mencionas, y otra cosa que no vamos a mencionar en este momento, pero, ¿cuál de esas obras clásicas, digamos, te identificas más? ¿En cuál te identificas? ¿En cuántas otras más, digamos? Bueno, como son tan diferentes, con las obras anteriores me puedo identificar una filosófica que se llama Cadenas, si es por el lado filosófico, por lo que yo digo. Si es por el lado del montaje teatral rápido y experimental, la que se llama El Post. y por completa me gusta Leonelta por las connotaciones que tiene por la forma como fue montada y porque me llegó de muchas satisfacciones esa obra de Leonelta hablamos que en el año 70 en el 67 en el 74 cuando fui director de Bellas Artes aquí patrociné mucho el teatro traje a un director que fue mi compañero que le decíamos y se llamaba Jorge Valencia y él me ayudó con el grupo de teatro de Ocaña y montamos el geo con muchas obras pero lo más importante es que ese geo se dividió a diferentes partes del país a viaje en Ocaña, en Medellín, en Barranquilla, en Monta aquí en Ocaña eran muchos, éramos 200 internados y de esos cuantos quedan están todavía o sea, digamos que en la parte entuante de la literatura sólo queda de Alopáez y yo de Alopáez García y yo pero con todos tenemos una amistad muy cercana con el doctor Fernando Torrado de la Rosa que nos llamamos el doctor con Abraham Luma que hoy es uno de los directivos de la Universidad de Antioquia que está aquí en Ocaña en este momento con muchos pero muchos personajes trabajamos nosotros en esa época muchos, algunos han muerto ya otros están en Barranquilla algunos muertos como el y un mundo sabemos aquí en el año un recorrido de eso entonces muy sentido pues hay diferentes tipos de teatro digamos diferentes tipos de teatro digamos el teatro pues lo llamamos el teatro natural ya pero el teatro para usted viene de dónde o hay de cuenta realmente no, el teatro se ha existido toda la vida desde la época de las cavernas cuando el hombre tenía que tiznarse para asustar al otro o para inclusive asustar al mismo animal posteriormente el teatro en la vida se fue especializando lo encontramos en Roma ya muy sofisticado con estilos o propiedades y posteriormente pues se sigue con el otro porque el otro más tiene la historia pero Aristófanes sigue en Roma con las nubes y con otra cantidad de obras que escribió Aristófanes y que viene pues ya la edad de oro la edad de en España por ejemplo el siglo de oro con una cantidad de obras espectaculares y ya viene en 1900 también con obras de creciador que hay con otros personajes o sea el teatro sigue siendo un elemento muy importante en la literatura y otra cosa es el teatro nuestro diálogo en el que trabajabas y el teatro nos sirve mucho conocer del teatro por ejemplo Alfonso yo te he visto actuar por ejemplo actuar en el parque en la Plaza Parque 29 de Mayo en esas perpetuas nuevas bailables que se han montado últimamente y que atraen tantísima gente y en ese momento tú actúas o sea la gente va y le gusta verte actuar con tu señora por ejemplo que bailan muy sabroso además pero entonces ustedes hacen al arte de esa sabiduría teatral y la gente los admira el teatro también sirve para eso porque el teatro te dice cómo puedes tener ángel que quiere decir que se te vea bien cuando te pares en un escenario cuando te pares al lado en un escenario tu figura despierta simpatía eso es muy importante eso es el ángel teatro ese es el ángel pero he estudiado un poco el teatro y me parece interesante y realmente pues me parece que pues que hoy no tuve digamos así que hoy no tuve digamos así y no es una excusa para los que están incursionando porque digamos no estudié a primera edad pero pero me parece muy importante ese teatro viviente ese teatro que vivimos los seres humanos que practicamos los seres humanos y que estamos en un escenario llamado jardín y el jardín tiene teatro en diversas formas y en diversos formatos que nos entrega la vivencia y la práctica en la danza entonces quiero agradecerte por permitirnos entrevistarte y hablar contigo de estas cosas que son tan interesantes en el mundo de la literatura que son tan interesantes en el mundo de la cultura y que son tan interesantes en el mundo de la formación de la cultura muchas gracias alfonso estoy a tu disposición y nuevamente te felicito por esa vida que llevas y cuando actúas y te presentas ante la gente con el ángel que tienes y despiertas toda la simpatía de quienes te estamos observando gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!